La situación compleja que se vive en Misiones es el Far West, la guerra abierta entre productores y cuatreros. Cuando se termina la saliva, mi amigo, empieza la pólvora, la advertencia de un granadero gráfico, la dramática situación que se vive en el norte de Misiones. Fue durante una asamblea de productores en la localidad de Monte Carlo, una zona en la que los delitos rurales están en aumento. Vamos a estar hablando de este tema con una productora de allí de Misiones, con Frances Lowe, acerca de esta guerra abierta entre productores y cuatreros, el delito rural marcado por la violencia y también fuertes amenazas. Una situación bastante difícil que se ha viralizado, que se ha hecho noticia en todo el país. De este tema vamos a estar hablando con Frances, que está trabajando activamente en grupos, en reuniones, para tratar de reordenar este conflicto que allí existe. Frances, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, un gusto. Bueno, igualmente, igualmente. Para ponernos en contexto, ¿cuál es la situación de tensión que se vive allí entre productores y cuatreros en Misiones? Bueno, creo que la situación llegó un poco al límite. Los productores estamos todos muy tensionados porque hemos pasado, o sea, que creo que este año ha sido terrible en cuanto a la seca, que se perdió casi el 50% de la producción, más ahora tanta lluvia. Y encima tenemos cada vez más robos de ganado, el abrigato y de la yerba mate, del citrus y de todos los productos que producimos. Y que hemos encontrado que realmente es una asociación mafiosa, muy grande, que está armada, que tiene toda una logística de ataque. Y bueno, los productores hoy sentimos que no podemos ir a nuestro... Cuando tenemos alguna información que nos están robando, ya no nos animamos a ir a nuestros campos porque ya hemos tenido un productor que lo asesinaron al encontrar uno de estos patreros. Entonces llegó a la máxima que tuvimos que solicitar una reunión directa con el gobernador de la provincia porque ya hemos trabajado tanto con los comisarios y con los ministros de turno sin ningún tipo de respuesta, o sea, que siempre sigue todo igual. Así que tuvimos... ¿Desde cuándo comenzó esta situación? ¿Cuándo comenzaron a lidiar con esto que ya se convirtió en un calvario? Bueno, hace años que estamos con problemas, pero no con esta magnitud de problemas. Y en enero de este año es donde ya, ante tanta frustración y tanta pérdida de ganado, decidimos hacer la primera asamblea de productores que fue autoconvocado, que fue muy importante, hubo más de 200 personas. Y ya hemos hecho tres asambleas en distintos lugares, sumando cada vez más personas en la misma. Así que, bueno, esa es la situación. ¿Cuál es la zona de Misiones específicamente donde esto sucede? Mirá, nosotros estamos trabajando y nos consideramos como los autoconvocados de la zona norte de la provincia. Pero siento que tenemos muchos departamentos, ¿no? Y que tenemos en este momento desde Andresito, que está cerca de Iguazú, hasta Carahuatay, que está en el medio de la provincia, en la mitad de la provincia. Pero a la misma vez tenemos un grupo de autoconvocados de más de 200 personas desde toda la provincia de Misiones, que estamos unidos en ese grupo. Así que cada vez se está haciendo más grande y tenemos los resultados de los robos que se producen en toda la provincia. Ustedes relataban un hecho de un robo de vacunos, de 50 vacunos aproximadamente. La policía estaba al frente y no hacía nada. Esto ustedes lo denunciaron también porque no tienen jurisdicción. También está ese tema de límites, ¿no? Exacto. Creo que también la policía no tiene mucha fuerza. O sea que lo que pedimos al gobernador ayer es que le den más autoridad a la policía, que puedan actuar mejor. Porque también, además, cuando está la policía, no se animan a hacer nada. Entonces, lo que vos mencionás, sí, es una zona muy cerca de acá, que hay un arroyo bastante grande y con la sequía era muy fácil pasar animales. Y, bueno, se pudo conectar con la policía. En el momento fueron al lugar y, bueno, veían cómo el ganado pasaba, como 40, 50 vacas pasaban al otro lado y la policía miraba y decía, bueno, no puedo hacer nada porque es otra jurisdicción. Claro. ¿En qué contexto se dio esta amenaza que comentábamos al comienzo? Dice, cuando se termina la saliva, mi amigo, empieza la pólvora. ¿Y en qué contexto fue esta amenaza? Y no, yo creo que eso fue un productor que ya tiene el sombrero lleno, que ya tiene una frustración tan grande. Y, bueno, justamente yo estoy trabajando tanto en este tema porque cada vez los productores están sintiéndose más violentos e impotentes. Y, bueno, fue una expresión nomás de un productor que está tan enojado que dijo lo que dijo. Pero llegaba el momento en que vos decías, bueno, es lo único que te queda. Bueno, yo creo que todo eso no sirve de nada. La violencia es para más violencia. Por eso que estoy trabajando tan fuerte en esto. Claro. ¿Esas imágenes de la cabeza de Ternero Cualcando también fue en virtud de esta situación? Sí, totalmente. Yo creo que eso explotó cuando terminé esa reunión. Dije, no, esto ya tenemos que llegar al gobernador o no podemos avanzar en nada. O sea, que ya estamos solos y tomando las medidas que necesitamos. Eso fue en la asamblea de Monte Carlo. Eso se hizo el sábado pasado, creo que es la antepasada. Bien. Y, bueno, realmente a 200 metros donde está. Sí, ante estos hechos le consultamos. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, realmente tengo que felicitar. Yo siempre he sido bastante activa porque soy como la política independiente de poder tener, o sea, que saben que soy árbitra, que no tengo un partido político, sino que quiero los cambios. Y, bueno, le pedí una reunión al gobernador y nos dio a la semana. Nos dio, estuvimos siete autoconvocados acá, que es la mesa chica que trabajamos este movimiento. Y nos dio una reunión y fue muy importante porque invitó a los más altos funcionarios del gobierno, inclusive a la, ¿cómo se llama? A la presidenta del Superior Tribunal, la Rosana Pia Bencharuti, que para nosotros fue muy importante porque sabemos que no podemos avanzar si no cambia la justicia. Y esta persona es la mano derecha del señor Rovira, es el máximo juez de acá de la provincia. Bien. ¿Se va a crear una fuerza especial de policía para cuidar esta situación de ecuatralismo allí? Sí, nos prometieron una policía rural lo más pronto posible. Nos van a poner una secretaría especial en la justicia acá para que se dedique solamente a las denuncias de robos y hurtos. Y también van a estar viendo devolver a la policía montada. Y bueno, los tíos van a poner mucho más vehículos, más policías. Y bueno, lo que nosotros insistimos que no es solo poner policía, sino que haya una logística. Que manejen estas policías. Porque realmente, y después, bueno, igual que en todos los viajes y todos los que estén, haya más instrucción de los policías, de los remitos, de los papeles que tienen que pedir para cada camión que pase con producto. Claro, seguro. Ajustar más los controles, claro. ¿Y ustedes creen que con todo este paquete de medidas se va a controlar un poco? ¿Va a bajar un poco el miedo que están sintiendo? Bueno, nosotros hemos visto una reacción bastante grande en el movimiento de la policía en estos tres meses que pasaron. Mucho más activa. Y lo que más encontramos con INIM, que es los únicos que pueden confiscar yerba, la asociación, ¿no? Con sus inspectores. Estaban muy callados, muy dormidos. Y bueno, ahora estamos encontrando que están en las rutas, que están en los secaderos, y cada vez que anunciamos un robo, están inspeccionando. Y bueno, el INIM también está poniendo más gente, más inspectores. Así que bueno, son pasos que estamos dando. Y lo importante es que nos dieron, el gobernador mismo nos dijo que van a hacer un foro también. El gobernador nos dijo que en 15 días va a poner en acción todo esto, y en 15 días él mismo nos va a autoconvocar nuevamente a su despacho para ver cuánto o no había avanzado todas las medidas que salieron de la reunión. Perfecto. Bueno, esperemos que se encuentre pronto una solución. Por lo menos ya el diálogo se inició con el gobierno con algunas respuestas. Muchísimas gracias por el tiempo y por la comunicación. No hay contado. Gracias a ustedes por el interés. Saludos. Gracias, Frances. Te veo.